Bien amigos, en esta parte de nuestro programa vamos a hablar de cultura y es que entre el 13 y el 16 de agosto se desarrollará en nuestro estado la Feria del Libro Capítulo Lara, es la número 11, la decimoprimera Feria del Libro Capítulo Lara y para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Mervyn Rodríguez, él es director del Gabinete Cultural en el estado Lara y también está con nosotros David Gómez, es coordinador de la Plataforma del Libro y de la Lectura por parte del Ministerio del Poder Popular para Cultura en nuestra entidad, bienvenidos a ambos, muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar acerca de esta actividad importantísima que se realizará el próximo mes, el mes de agosto en nuestra entidad y bueno para hablar en general de lo que se está haciendo a escala cultural en nuestro estado, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias licenciada por la invitación y la oportunidad que nos da para dirigirnos a la audiencia del programa Buenos Días y si como ya usted lo indicaba es para informar acerca de la edición número 11 del Festival Internacional del Libro, la Feria Internacional del Libro, evento que como muchos venezolanos, muchas venezolanas y particularmente larense saben, se vienen realizando en función de ese contacto directo desde el pueblo nuestro, de las comunidades con la lectura, algo tan importante en lo que se refiere al crecimiento espiritual de todo ser humano. Entonces desde el 13 al 16 del mes de agosto estaremos en las instalaciones del Museo de Arquecimiento desarrollando esta importante actividad que tiene una serie de eventos que realmente nos van a conectar no solamente a los adultos sino también a los niños, a las niñas, a los adolescentes precisamente con ese mundo de la lectura. David Gómez, encargado como tú indicabas hace un momento de la plataforma del libro y la lectura, dará detalles acerca de esas actividades que están contempladas, pero precisamente invitar a la comunidad larense a acercarse a partir del 13 de agosto con una actividad que está planificada a comenzar desde la Plaza Altagracia. El día 13 de agosto nos concentraremos todos los trabajadores de la cultura y el pueblo en general para realizar una gran movilización cultural hacia el Museo de Arquecimiento como inicio precisamente de este hermoso evento que como decía hace un momento reúne a los amantes de la lectura, reúne a las personas precisamente con un tema sumamente importante en lo que a la formación cultural de un pueblo se refiere como es precisamente la lectura. David Gómez, coordinador del libro y la lectura en el Estado de Arquecimiento, vamos a ver más detalles acerca de lo que se tiene programado luego de esa salida en la Plaza Altagracia y también porque es bueno explicarle a gran parte de nuestra audiencia por qué es tan importante para nuestro país que las personas amen los libros, que las personas tengan el hábito de la lectura. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Sabina, nuevamente acá y bueno saludos a todos los compañeros y compañeras que a esta hora nos ven por las cámaras de Somos TV. Bueno, fundamentalmente hacer la invitación a todas y a todos a que se acerquen a la Feria del Libro, nosotros vamos a estar desarrollando una programación que va a abarcar todo tipo de públicos. Nosotros nos estamos concentrando justamente en poder atender a la población del Estado de Lara de manera integral y vamos a poder ver en la planificación de las actividades esto expresado. Por ejemplo, estamos en la etapa vacacional, están todos los jóvenes pertenecientes al liceo, a escuelas, incluso a universidades con este espacio para poder interactuar directamente en el Museo de Barquisimeto. Vamos a tener un pabellón infantil con bastante movimiento. Es importante resaltar que el homenajeado nacional este año es César Rengifo, un personaje con comprobado compromiso social, pero además con una visión en torno al arte integral, pues abordó diferentes áreas, justamente artística, la dramaturgia, la literatura, las artes plásticas. Y en ese sentido estamos haciendo eco de los homenajeados regionales también, justamente dando honor a quien honor merece, en este caso al poeta Orlando Pichardo, que lo sembramos hace menos de una semana y que bueno, va a ser uno de los homenajeados regionales. Ya estaba previsto hacerlo así, procuramos pues darle la importancia a nuestros poetas, darle la importancia a nuestros escultores y a nuestra escultora y por eso también la pintora popular Aracelis Mor es parte de los homenajeados regionales, así como el compañero Hilberto Agüero, que va a estar siendo parte también de estos homenajeados. Así mismo vamos a tener todas las noches en el Museo de Berquisimeto, conciertos con diferentes temáticas, un homenaje a los poetas larense, así mismo una noche de música latinoamericana, vamos a también el 13 de agosto, la inauguración, teniendo en cuenta de que el país invitado es Puerto Rico, vamos a hacer un gran concierto de salsa con la orquesta Malecón, para que el pueblo larense tenga la oportunidad además de disfrutar esta feria con el sentido que el eslogan de la feria da, que es leer al mismo son. Entonces vamos a bailar con las letras, vamos a bailar con la palabra, a bailar con la lectura y a acercarnos al libro como esa herramienta que nos permite no solamente interactuar con un objeto, sino convertirlo en un sujeto y así nosotros también modificar, transformar desde dentro nuestros preceptos para transformar también el mundo, que bueno, es un debate que todos tenemos, pues cómo transformamos el mundo para tener un mundo mejor, para avanzar en el desarrollo. Qué mejor mezcla que la música con la lectura y además son dos elementos indispensables para conocer el mundo desde donde estamos, y bueno, estamos evidentemente en Barquisimeto y nos genera por supuesto interrogantes en este sentido, que se ha hecho desde el Gabinete Cultural del Estado Lara, desde el Ministerio del Poder Popular, para la cultura, para promover que escritores realmente venezolanos, como poetas venezolanos puedan desarrollar finalmente sus textos y pueda darse la comercialización, que al fin y al cabo, al fin de cuentas, les sirve a ellos para por supuesto continuar invirtiendo en este sentido. Claro, mira, desde el Gabinete de Cultura del Estado Lara nosotros hemos venido impulsando entre otras acciones las llamadas asambleas por ejes territoriales, o sea, nos ha permitido ese contacto o esa participación de muchos escultores que se encuentran en diversos municipios de nuestro Estado y que dentro de esos municipios, por supuesto, entre esos escultores precisamente se encuentran los escritores. ¿A través de qué? A través de los talleres formativos a nivel de literatura, a nivel de poesía, a nivel incluso de recitales de poesía, una manera incluso de dar participación, de dar cabida a estos escultores que tienen muchos años trabajando en el mundo de la literatura, concretamente en el mundo cultural en general. Así como ellos, bueno, diversas especialidades, músicos, trovadores, pintores, artistas plásticos. Eso nos ha permitido, ese método de las asambleas nos ha permitido, bueno, la participación directa de cada uno de ellos en lo que a la planificación de las actividades se refiere. No es una planificación que se hace desde una oficina, son los mismos escultores, tal cual como dice el mandato constitucional, asumiendo un rol protagónico, participativo, donde ellos mismos realizan su planificación y deciden sobre las actividades que se van a desarrollar. Entonces, eso es parte de la acción que hemos llevado a cabo. Y el apoyo indudablemente a acciones que ellos traigan a bien como propuesta, hacerla llegar al mismo gabinete, el mismo Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El apoyo, por ejemplo, a los llamados grupos emergentes, grupos de G-Hawk, grupos de Black Dance, que realmente forman parte de la dinámica cultural de toda sociedad y que no podemos dar de espalda a ellos. Es bueno destacar el hecho de que nosotros, en el marco de inicio de esta filmenia de 2015, uno de los eslogans, o mejor dicho, una de las consignas que estamos utilizando es precisamente, pueblo que lee, pueblo que no come cuento. Se deslogan, es la consigna, es precisamente lo que dignifica este pueblo que para nadie es un secreto, que gracias a este proceso de revolución bolivariana, bueno, ha visto con mejores perspectivas lo que ha sido su historia, lo que ha sido su hacer. Se ha venido dignificando. Entonces, nos conseguimos realmente con experiencias maravillosas, precisamente a partir del ejercicio tan importante de la lectura. Es importante también, David, conocer desde tu punto de vista, qué se puede hacer para promover la lectura, especialmente desde la educación primaria, desde que se aprende a leer, para promover no solamente el tema de, bueno, la lectura de quizás de los libros que se usan de forma diaria para la educación, sino también textos, literatura, cómo puede hacer el Ministerio de la Cultura para estar dentro de esas políticas del Ministerio de Educación que permitan hacer de la lectura un hábito, un hábito de formación. ¿Qué se puede hacer y qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Porque hemos avanzado enormemente en materia literaria y editorial. Nosotros creemos que es importante reivindicar y hacer el reconocimiento permanente a políticas como la apertura de las librerías del sur, donde encontramos una política pública que hace subsidio del libro. Y entendemos entonces que en el marco de lo que es el planteamiento de gobierno, el planteamiento educativo y cultural de la Revolución Bolivariana, no solamente encontramos esas críticas que se generan a veces en torno al tema del populismo, con las casas, con los mercados y todo esto, sino que entendemos que va más allá, que hay un subsidio al pueblo, no solamente de esos bienes materiales que dan su existencia en torno al tema biológico, sino que encontramos también un subsidio en torno a herramientas que le permiten al pueblo avanzar paulatinamente y a veces de maneras radicales en torno a lo que es la transformación de la conciencia. Nosotros creemos que es fundamental que incorporemos además dentro de las políticas públicas del Estado la posibilidad de que los entes regionales se integren también a un sistema de ferias que le permitan al pueblo no solamente acceder a través de la política nacional a una feria de libros, sino que sea también posible generar ferias regionales, que pueda ser posible generar ferias interuniversitarias del libro. Es importante resaltar que mientras nosotros avancemos en una cultura lectora dentro de nuestro país vamos a estar contribuyendo enormemente al desarrollo humano y a la construcción de un sistema que nos permita con conciencia más allá de las marañas ideológicas en las que a veces se someten o nos autosometemos, liberarnos en torno a la conciencia transformadora que nos permite como pueblo liberarnos de manera integral. Creemos que leer nuestra historia, descolonizarnos, acercarnos a un libro de poesía y sensibilizarnos pero más allá de hacernos conscientes de las diferentes realidades que pueden existir y las formas de interpretación que podemos tener del mundo es fundamental. Así como es fundamental tener la diversidad de bibliografía y la diversidad de editoriales que existen nosotros estamos haciendo el llamado a una diversidad, a un conglomerado de editoriales tanto nacionales como regionales que van a estar acompañándonos en la Feria del Libro Capítulo Lara y en ese sentido vamos a encontrar material de distintas índoles, de materia política, de materia histórica, de materia educativa, de materia científica. Y bueno, hacemos el llamado a todos los públicos. Creemos que es necesario que nos acerquemos y nos acerquemos a esa fiesta del libro con mucha alegría pero también con la intención de debatir, con la intención de prestar la mano amiga, de poder compartir además un espacio que puede ser de integración y que nos puede servir además, estoy seguro que nos va a servir como un trampolín, como un puente, por el medio del cual el pueblo va a poder hermanarse en torno a los objetivos concretos y fundamentales que tenemos como común. Señor Mervin, quisiera hacerle una pregunta con respecto a lo que ha sido la unificación, esas reuniones entre representantes de cultura del municipio Iribar, de municipios palavicinos en general de distintos municipios y también la gobernación del Estado Lara. ¿Realmente se han integrado con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura o simplemente trabaja por separado en actividades distintas? Eso es lo último que acaba de señalar, estamos trabajando separado y no hemos mancomunado esfuerzo, nosotros seguimos lineamientos políticos del nivel central del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y nosotros haciendo énfasis precisamente un poco lo que indicaba David en la formación espiritual, en la formación realmente para la transformación de la sociedad. no nos anotamos, y lo digo de manera responsable, en lo que lamentablemente uno ha visto que se han hecho, en este caso concreto el Estado, donde se hace más énfasis en el show, en la cuestión mediática, no precisamente la parte formativa. Nosotros asumimos la cultura con un carácter de recreación también, de entretenimiento, pero con un carácter también formativo, de crecimiento espiritual. No somos eventistas en ese sentido, lo asumimos con mucha responsabilidad. Y nuestro trabajo, repito, siguiendo el lineamiento del nivel central del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y lo que va construyendo el pueblo en la medida que nos acercamos a ellos en las asambleas, lo que nos dice la gente a través de precisamente sus experiencias, de sus vivencias. Bien, muchísimas gracias al profesor Mervyn Rodríguez, director del Gabinete de Cultura en el Estado Lara, a David Gómez, coordinador de la Plataforma del Libro y de la Lectura por el Ministerio del Poder Popular para Cultura, a propósito de la Feria del Libro, que se realizará del 13 al 16 de agosto en el Estado Lara, específicamente en el Museo de Barquisimeto. Así que bueno, todos acudir, porque estos días van a ser realmente muy, muy positivos para la lectura, para la cultura en nuestra entidad y, bueno, distintas actividades. Gracias por haber estado acá en nuestro programa. Muy, muy brevemente, nos queda tan solo. Brevemente, ahorita a las 10 de la mañana en el Museo de Barquisimeto se estará llevando a cabo el encuentro con los productores artesanales del Cocuy, hoy jueves y mañana viernes. Entonces la invitación a todo el colectivo para que se acerque a partir de las 10 de la mañana al Museo de Barquisimeto. Bien, muchísimas gracias. Con su palabra concluimos la entrevista, vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con la parte final de Buenos Días.